Gia, 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 Ciudad Hidalgo, Michoacán Pátzcuaro, Marabatío, Villa Jiménez, Uruapan Toda la raza Michoacalaca representando Soy otro soldier de la 7ixix En la memo porto el folder pa' mostrarles mis tricks Dedo arriba a los picos dejando nada al azar En la historia de Ramichuacano me gano el lugar No te voy a contar de pandillas y de calles Solamente como las mismas te dan modales Varios carnales de crianza fueron por finanza Mientras que otros tantos viven pa' cobrar veganza Créeme que tu fianza no la pagará cualquiera Quien trae escuela firme no se tuerza la primera La escena una ramera que a cualquiera pay to win A mi toda mi feria se me va en el alucín Cual paricutín mi boca expulsando lava Una de tantas secuelas de la vida brava Sube la lagraba hasta que la bocina truene MXM deja que esto se penene Saca la mota churro Es el maestro de ceremonia Es el top de la loco Salí del barrio para buscarme la life Con un toque de la mota y unos galones de wax Esta es la vida que yo vivo siempre hype Prendo un corre y rolo otro porque así crecí carnal Yo soy la esencia desde que tenía 12 Patrullaba con 100 primos en la toca 12 y 12 Vivo la vida mi hermanito como un bote En mi rap la cargo mota y las borritas se desgoten Paso en la calle y las putas también me llaman Pero tengo una cadena la música a mi me ama Vivo la vida fumando la marihuana Le pido perdón a Cristo por tu ame estas clases malas En Paco Rimas y las flores en mi barrio Me dicen los floristas porque encuentro el vecindadio Yo soy el maestro con tus paredes Sanitario, soy nacido, pasacuado, peñicado, peñicado Yo, la huevo mi churro y dop Pásame pa' darme un pinche tan que suena la verga ¿Dónde está el José y el Trenk? Yo, Michoacán es la casa Y MFAM Puliendo el pozo Yo, yo Ya sabes quién somos con estilo noventero Aún no hay dinero, solo puro reatelguero Lo que dices en tus rolas comillas o no lo creo Mucho morro falso, jugándole al rapero ¿Y qué esperabas tú? Somos Michoacán, conozco todo el barrito A mí que me vas a contar, por eso mejor callado Cada quien su jale Pura pechalina y un porro, disfruto el paisaje Al Chile soy directo y me siento listo A veces mejor ignoro, disfruto y vendo con pisto Entiendo que muchas cosas derivan de lo mental Y recuerda, no se muerda a quien te dio de tragar Yo grabo de todo, también lo de moda Rapio la verdad, mi niña son golas Tus drogas y jodas, te juntas con jodas No tengo ni dudas, me valen sus burlas Muchos te engañan, no todas batallas No tienen agallas, mejor te me calles Y recuerda, hay campeones sin putas medallas Hoy es un día especial, yo creo que es por este junte El que le quiera entrar, le recomiendo que se apunte Es normal que me pregunte cuántas veces he perdido Pero si fallo, le sigo con la pinta de bandido Que he crecido en un ho reconocido Un estado bien chingón, Michoacán es muy bendecido Puro gallo fino homie que te da tu merecito Las plantas de mota crecen en el cerro y elegido Porque soy el elegido, en un beat muy agresivo Voy tras los billetes locos, soy un tarasco efectivo Efectivo pa' gastarlo en una casa pa' mis viejos Me dijeron, José, no creo que llegues muy lejos Pero nunca me rendí, me alimenté de los consejos La calle y los conflictos despertaron mi reflejo Representamos Michoacán, una escena emergente Que le gusta a los homies y en la calle a mucha gente Vengo de tu guapa, haciéndolo sonar duro Michoacán está en el mapa, el hip hook más crudo Ya saben que trapa en esto perduro Mi mente es una arma y le he quitado el seguro Ahora lo hacen por el reconocimiento Usó conocimientos para darle buen cimiento Todo tiene su momento, me gusta que sople el viento Y en esto de las barras creme que nunca les miento De que reseguerme yo lo hago como quiero Y desde el día uno nada de nadie espero Soy del 452 con mi home pulito boss Yo adicto con el diablo y después lo hago con Dios Eso no va a cambiar, me gusta fumar Son las piezas del booster en un espectacular No puedes especular si lo mío es real Yo quiero esciopar y gritar al agua Barro